muy buenas regiones y estamos en persona 5 y vamos a ver por curiosidad de hecho la gente dormido jugando los dardos ha sido gracias robado el tesoro mementos es lo que yo quería hacer es cierto y tiri tiri vamos a quedar ya aquí estaba en un súper de lucha estaba por aquí como te aburres compañero que hay por aquí por aquí no hay nada y está macoto riuji ti 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 entonces yo quiero ir a mementos pero no sé cuándo voy a ir no sé cuándo porque es que en misiones de momentos tengo pocas no tengo una o dos no tengo más entonces es un poco caca pero como yo quería ir para formar un poquito y demás pero bueno a ver si antes de que pasen los días para la purga podemos ir estaría bien veamos marco o se va a fortalecer si pasamos no podemos entrar por la puerta trasera porque vamos a hablar con otra alumna o con la misma porque eso fue más guapo tenéis aquí no siempre que saben de prueba y saqué mucha menos nota de la que la última vez estoy preocupada a lo mejor es esto no le dio bastante tiempo estudiando la gusta la vez que he empezado a cuestionarme toda mi formación que gano yo sacando buenas notas y estando a la altura de las expectativas de mi hermana he hablado con el co sobre el tema pero su respuesta no me ha aclarado nada rico quien seco el cotacado le preguntamos por su trabajo al bala alumna esa nos llevamos de vez en cuando desde que nos dimos los teléfonos a las han hecho amigas ahora esas llamadas nos hemos hecho amigos cuando le conté mis preocupaciones me preguntó en qué me beneficiaría ir a una buena universidad pero no se me ocurrió ninguna buena respuesta las notas de iconos son las mejores pero dice que no piensa en esas cosas sus padres tienen contactos y pueden conseguir el trabajo pero no es un tanto irresponsable está bien que confía en sus padres pero es su vida no la de ellos supongo que esa es otra forma de tomarse las cosas aún así tiene mucho más claro su futuro que yo no aspiras a nada no sé es que no sé qué decirle la verdad antes pensaba que no le gusta nada de lo que digo antes pensaba que hacer lo que los demás esperan de mí era la mejor forma de proceder me iba a graduar en derecho con mi hermana y después iba a seguir el camino que la sociedad me tuviera preparado pero todo cambió cuando me envía los ladrones fantasma me he dado cuenta de que hay cosas más importantes que ser una estudiante perfecta y modélica antes hubiera menospreciado la forma de pensar de Iko pero he aprendido mucho rotom-tom-tom debe haber notado que hablaba de ella últimamente cuando Iko compra maquillaje o encuentro un conjunto mono me lo cuenta ahora que me acuerdo me preguntó qué crema de manos uso le envié una foto y al parecer es la misma marca que hay en la enfermería del instituto que mona no sé qué decirle no le gusta nada a mira no lo tengo muy claro me dijo que parezco un que parezco un cincuentón atrapado en el cuerpo de un adolescente pero bueno se asombrojado es cosa bien bueno ahora sirva de maravilla para pieles secas y está muy bien de precio mi padre solía usar la tía siria también de hecho alguna vez que era policía odiaba la corrupción que asola la sociedad y nunca dejó de trabajar para erradicarla con justicia a pesar de su fachada dura era un trozo de pan cuando era pequeña le dije que de mayor quería ser policía como él se alegró pero no tardó en decirme que no quería que hiciera algo tan peligroso te voy a admitir que había olvidado ese sueño me gustan las mujeres de uniforme pero bueno aún quieres ir a por ella no lo sé o sea lo acabo de a preferir es que te dijeran que me gustan las de uniforme pero será posible sea como fuere después de todo lo que ha pasado no tengo intención de ser policía solo le ha gustado una respuesta de las que hemos dado hasta ahora es un poco caca además quieren arrestar a los ladrones fantasmas que hago me arriesgo a mí misma además de estudiar creo que tengo que pensar en qué aspira el futuro sabes que te habrás estado de haber recordado lo importante gracias a ti creo que ahora vuelvo a verlo de otra forma bien aumenta en él posibilidad de realizar un ataque más si yo que no acaba con el enemigo vale eso es típico parece que todos lo tienen me han dicho que futaba es como súper buena para subirla de nivel así que cuando podamos claro pues lo haré cuando conocía ahí que me di cuenta de que era muy corta de miras acabo de aprender que una camisola es una camisa y que un jersey con botones es un cardigan para que le ponen tantos nombres diferentes a la misma cosa creo que me estoy dando cuenta de lo poco que es en realidad así que te pido que me sigas ayudando a combatir mi ignorancia es súper guay vale el problema es que ahora anochecer directamente claro es un poco cae taca yo la ronda de porque ahora la vas a la lavandería también puedes probar a llevarla a la tienda de ropa de segunda mano de kishiyoji la verdad es que debería llevarla sí yo creo que sí vale hay alguien soy giro y nada y a las mismas vale y esta es la de la jugadora esta que igual eso debería ser importante el genocito de tiri tiri vale una pregunta yo con la tienda esta vamos a verlo con la divina que lectura definitivamente tu vínculo con el confidente que elijas todas las habilidades de confidente que elijas un avance como que un avance no entiendo esto del todo vale esto puede usarlo ahora no tengo ni idea de cómo va pero holi we tienes problemas con las mujeres pero bueno déjame en paz ya e es conocer el futuro creo un personaje para fortalecer vuestra conexión ostras pero con todo dios ce lo teníamos a nivel 4 cuando debería darle esto por ejemplo kawakami justicia también debería y el otro tonto que no me sale es que no me sale últimamente es muy raro si le doy aquí sólo estoy probando vale es la waifu pelirroja que sólo tiene cinco niveles vamos a ver esto pasa el tiempo a todo esto no sé debe de haberle llegado a otra a la otra persona seguro que ahora podéis fortalecer vuestra amistad aún más pero eso es todo por hoy no pasa el tiempo tío hostia y me han fortalecido de verdad guau vale por eso es tan bueno esto o sea no pasa el tiempo tío eso mola que flipas y eso mola vale aquí en principio no necesito nada para amante de errores para una chica especial y de estos como compro otro más va a tener dos ok vale libros como limpiamos el otro palacio hay algo nuevo no vaya patata solamente lo digo vale tengo a mi cima aquí tengo a mi cima a mi cima a mi cima uy está a nivel 7 ya ostras no me ha dado nada hasta el 10 si que es cierto que esto está guay pero hasta el 10 tío igual me interesa más subir a a esta no pues ya hay que un refuerzo ataque una vez más y Joker derriba al enemigo tampoco es que me llame mucho para que mentirnos y a ti te ha aumentado eso ah pero no me das nada más tú y este pavo está a nivel 5 y no lo he vuelto a subir no lo he vuelto a subir no lo he vuelto a subir vale tenemos cosas para que tonto soy claro ahora ya no puedo hacerlo digo para aumentar el coraje conocer el futuro ¿cuántas veces puedo hacer esto? ¿cuántas veces puedo hacer esto? ¿es una broma? ah vale vale que solo se pone una vez vale perdón vale vale tengo que ir a mementos efectivamente porque tenemos que farmear dineritos tal vez en el siguiente capítulo estaría bien quiero coraje entonces ¿qué hago para el coraje tío? no sé si tengo libros por leer vale coraje y si no me voy al Big Bang Burger vale pero esto no puedo pasarlo rápido vale es más probable que aumente el coraje bien el tema es ¿dónde voy a aumentarlo tío? tengo libros películas videojuegos tengo algo así en general no me has dicho cae taca hoy bueno hoy sí antes pero ahora no me lo ha dicho bien tenemos aquí le damos un DVD ah no tengo DVD vale juguemos a algo te dará coraje pero esto no había jugado a uno ah parece que no vale pues antes de hacer esto supongo que haré eso y ya está no sé muy bien ¿qué más puedo hacer para subirlo? bien quería mirar aquí no hay nada nuevo entonces cero patatero ah nos han llegado nuevos vale historia de mujeres sobre amor y pasión aprecia el encanto aprende la bondad verdadera esto es una gentileza ¿no? voy a poner unos plazos tensión yo que sé dame esto por pillar uno o sea vale y vamos a ver si hay libritos ¿tienes algo nuevo? no tienes nada tío que rabia vale entonces viva burger o jugar a videojuegos el tema es que viva hambúrguer solo me va a dar coraje y ya y jugar a videojuegos también pero sabes que no hemos visto lo de jugar a videojuegos así que vamos a verlo porque me tengo curiosidad por verlo no sé cómo es veamos también debería ir a los dardos es que soy es que soy un bueno jugamos a algo te dará coraje los marcianitos pero yo no juego ¿no? ay mira me parto Star for New ah vale pero ya está ¿y esto tan pequeño de aquí es tu nave? te estás cargando las armas enemigas una tras otra no está mal para un novato hay más enemigos en pantalla ¿has ganado? qué cosa más grande debe ser el jefe yo creo que tienes que ir a por el núcleo del centro dispárale pulsa X muchas veces hostia vale ya está o sea que sí que tienes que hacer algo vale está explotando has conseguido pasarte el nivel impresionante sube las pasas vale coraje me da dos por el por el aumento que tengo bonus sí y no subo de nivel tío no voy a poder hablar con el tipo de las armas en la vida nunca voy a poder hablar con él madre de dios pues no me cuesta vale martes 2 el capítulo de hoy será cortito por cierto pero bueno a este paso acabaran atacándonos a nosotros dicen que la bolsa está cayendo es por culpa de Medchet ojalá no tuvieran que hacerlo parece que ha salido a luz información de otra empresa ¿qué están haciendo los ladrones fantasma? bueno el futabasa tiene que recuperar el jefe es lo que hay qué calor hace rotom top flipa es una locura hay más publicaciones de las que puedo llegar a leer ser popular es la más duro ¿no? madafagas bueno aquí tenéis la última información que he conseguido esta parece que trata sobre abuso de poder no sé si lo habrá publicado un ex empleado de la empresa que se menciona parece que uno de los jefes se está atribuyendo el mérito del trabajo de sus subordinados hay que ser cabros eso sí es un espíritu negociador no puedo no puedes acertarlo así sin más a ver tengo el nombre de la empresa pero no sé nada de la persona en cuestión la sede está en Shinjuku así podrías ver vale tenemos que ir a Shinjuku por un bar de noche pues un poco sigue ese que busque información en un bar de noche no me gusta eso a reformar la sociedad ¿qué vas a hacer hoy? ay Makoto no me digas esto sabes que voy a hacer lo que quieras a ver por aquí An Ryuji por aquí nada no hay ninguno de los importantes Makoto vale ha dicho de noche o sea que toca waifu de nuevo ¿qué vas a hacer hoy? acabo de terminar unas cosillas del consejo estudiantil he tenido muchas cosas en mente y no consigo concentrarme tengo que encargarme de unas cuantas cosas esta vez cerca del instituto avísame si necesitas algo vamos pero tengo que mirar antes el vínculo estaré delante de la entrada del instituto porque si es que no sé muy bien cómo funciona lo de la mejora esta de afinidad ayudarme a cambiar de perspectiva no creo que mi vínculo espera un momento vale a ver no barrio rojo vamos a ver está la señora esta sí que está entonces si yo te pido Makoto ¿qué? conocer el futuro veamos vale sí Makoto 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 vale a ver qué pasa a ver si ahora me aumenta el dinero ¿no? porque esto puede ser bastante útil esto puede ser que flipas no me ha llegado a la otra persona vale y de todos modos seguramente esto sea perder dinero ahora mismo pero bueno aquí para ponerme coraje como digo va a ser una pérdida de tiempo porque seguramente esta noche si tenemos que venir aquí pase el tiempo y no pueda jugar a videojuego pero bueno vale más coraje oye oye pues sigue sutil esta madre mía vale pues vamos al instituto esta señora parece que vive en el instituto a todo esto pero bueno siempre está aquí bien como molan en las calles tío veamos no creo pues a lo mejor no funciona así no va así tío es que no sé muy bien cómo va entonces quién más tengo que subir a mi riuji me dan igual takemi me da un poco igual también takemi es la doctora muerte tengo algo con takemi espérate porque a lo mejor takemi 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 doctora del callejón vale ah no es al 10 aumenta la selección de objetos de resurrección hostia poca broma voy a subirla al 8 hostia cosas de resurrección tío me mola bastante me gusta mucho voy con esta porque puede subir de nivel supongo que sí yo quería ir con la waifu pero es lo que hay en el clínica me parece que puedo subir ¿no? es que no va a ser un poco si no puedo subir ¿no? a que has venido quiero hacer un ensayo lo siento pero ahí no toca takemi está deprimida tengo que mejorar mi encanto si mi encanto fuera carismático the fuck ¿en serio? wow no me lo esperaba yo eso ¿ves tú? me has roto me has roto un poco por la mitad viva hambúrgueres por la noche creo vamos con sí, sí vamos con Makoto vale, vale necesito aumentar joder es que me estoy quedando atrás en estadísticas es que lo estoy viendo vale, sí no va a subir pero vamos con ello vamos ampliemos nuestros horizontes vamos a algún sitio divertido vamos a algún sitio divertido ¿a dónde quieres ir? ¿hay algún lugar? ¿a algún lugar guay a ser posible? un sitio nuevo por ejemplo ¿qué es esto? ahí está el downtown ¿quieres ir? no sé ni lo que es esto es para comer creo Tsushima esto es que creo que es un parque de atracciones parece una noria vamos pero nunca he ido venga, llévame vamos para allá si esto puedes hacerte todo comer, montar atracciones e incluso pasar la noche no importa si eres joven o mujer joven o anciano venir aquí seguro que te quita el estrés ahora entiendo por qué viene tanta gente eh tiene razón ya está vamos, lo ha gustado todas las cosas que hacer que me cuesta a decidir ¿me vamos al parque? aunque estoy un poco nervioso esto, la gente podría pensar que tenemos una cita ¿no? olvídalo venga, vamos a divertirnos tenemos una cita Motomami no te preocupes que piensen lo que quieras no me imaginé que las motores rusas fueran tan divertidas aún me tiemblan las rodillas no sé muy bien cómo decirlo pero creo que ya entiendo por qué gusta tanto las atracciones aunque a quién se le ocurre hacer algo tan terrorífico qué rara es la gente me han dado este recuerdo pero no tengo mucha idea de béisbol si te soy sincera ¿a ti te gusta? te lo puedes quedarte muñeco descomunar bueno, vale se fortalecerá pronto ya, pero no se han fortalecido que sea que aumenta muy poquito lo de la lo de la divina a lo mejor es que aumenta muy poco vale ahora es cuando tengo que ir a ¿qué pasa aquí? Shihaya también sube nivel por favor bueno, tengo que ir a Shinjuku a cotillear en principio si Shihaya sube ¿qué pasa? a ver vale, nada de momento nada vale tendré que hablar con Peña ¿no? creo que han hackeado mi ordenador con las noticias cuando me tienen internet me dejaron saltar ventanas raras vale bla 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 básicamente voy a hacer una sesión de fotos sexy yo solo quiero cantar sé que estás nerviosa pero esto es algo necesario si quieres ganarte al público yo también quería ser cantante en su día en cierta manera ayudarte a ti es como cumplir mi sueño ¿cómo no me voy a fiar de usted? bueno yo no me fiaría pero vale se supone que es en un bar es aquí me tengo que meterme no quiero hablar con la periodista a Crossroads vale has vuelto chaval si te coño en vivo a mí no me eches la culpa no, quizá podrás enterarte de algo más mientras trabajas ¿cómo? tengo algo más mientras trabajas o sea tengo que trabajar aquí para poder enterarme de algo tío es perder el tiempo me cago en la leche es que miro es de mala ecuación aunque me pasa a menudo y mi vaso no había pedido otra ¿cuánto he bebido? ¿qué hora es? va, ¿qué le importa? bueno, a mí, claro estoy tan borracha que no se ha dado cuenta de que has venido si hacemos que escriba artículos a lo mejor afecta al metaverso ¿podríamos usarlo? ¿úsalo bien? bla, bla, bla sí supongo es que no la tengo ni de confidente creo, ¿verdad? ¿qué ha bebido? negocia bien, ¿eh? creo que no la tengo ni de confidente ¿seguro que no es algo y ya está? todos tus secretos en un artículo especial ¿qué pasa, Mar? siéntate yo venía aquí por venir y mira ¿acaso te estás enamorando de mí? tengo noticias de los ladrones eso te mola, ¿no? para decírmelo entonces me acabo de nombrar la periodista de los ladrones fantasmas mira entonces hemos acertado muchísimo, vale como fuente de información saben cosas que los adultos no hombre, fiable tampoco sabes que soy fiable pero bueno ¿y ahora qué quieres de mí? sacarte una buena pasta ya te lo diré te has sorprendido ¿os le ha gustado? ¿what? sí, claro oh, vale no, no le ha gustado mucho vaya esta no pilla los malos deben ser castigados sí, me has pillado totalmente pero bueno uso, uso vamos a hacer una cosa vale vale trato hecho entonces ahora la tendré confidente imagino he hecho un trato con ella sí claro, es que ni la tenía aún ¿sabes? he pasado bastante de ella como me dijisteis que era para el tema de de la alarma esta de los palacios para bajar el porcentaje y tal pues mira hola sí que lo hizo bien así que podía manipular la información pero bueno hola guay me hace mucha ilusión verte ¿cuándo? vale, tú eres el diablo amigo, tú eres el diablo vale disminuir el nivel de seguridad al encontrar una nueva habitación segura vale esto como digo me habréis dicho que no es muy útil ¿eh? subir a esta confidente no hay que sepa que mi fuente es una adolescente a celebrar nuestro acuerdo tráeme la botella y dos copas no puedo beber qué silencio tan maravilloso no ha de beber al estudiante tengo que ir al baño va a tardar un buen rato deberías irte a casa he despertado el interés de Oiya siento que mi encanto ha aumentado ¿en serio? oh chachi tengo que subirlo todo a nivel 4 tío tengo que centrarme en eso pero es que quería centrarme en mementos tío he hecho caería de mucha gente rara por todas partes ¿dónde estás? si no esa chica va a acabar conmigo vete a casa es de pie te tocará trasnochar gracias yo no he encontrado a gente agradecida últimamente dentro de unos años serás todo un don juan anda vete a casa antes de que algún degenerado te haga algo sea mejor que vuelva adentro siempre serás bienvenido pero vete directo a casa ¿vale? vale entonces pasa el día obviamente y no he encontrado a nadie de lo que tenía que hacer no he hecho nada en fin ¿quién es? Ryuji me da un DVD que es perfecto para este verano tan caluroso podemos verlo en tu habitación ¿no? ah no te preocupes si tienes cosas que hacer yo me entretengo solo uff aquí la peña tío se toma unas libertades que yo me quedo alucinado yo alucino con esta gente una pena porque yo quería su bueno ¿oye esos gritos de júbilo? me refiero a la arrepentida oleada de publicaciones que hemos tenido en la fansite debe ser por probable que se han vuelto los ladrones fantasma es todo gracias a ti yo tampoco me molesta de oírlo un poco más a menudo bueno deja que te cuente lo más interesante que he averiguado hasta ahora actos indiscriminados de violencia en Shibuya amedito no pero no encuentro mucho más las publicaciones hablan de rumores en el centro comercial subterráneo de Shibuya pero nada más poco fiable estaría bien saber más sobre los rumores pero mi presente se limita a la web vale Shibuya y Shinjuku en Shinjuku no me ha servido de nada ha venido uno de tus amigos perfecto pues ahí se queda uy espera esa solicitud ¿qué pasa? ¿qué hacemos con la solicitud? esperad de verdad es una pérdida de tiempo ¿a qué sí? puede ser poco a poco vale ya quiero ir pero ahora no tenemos dos casos que lo suyo sería intentad averiguar centro comercial subterráneo oye muy feliz estoy yo que no tengo tiempo ¿dónde vas? vale no he dicho nada pues vamos a dejarlo por aquí vale lo siento pero espero que no puedo hacerlo más largo espero que os esté gustando al menos hemos conseguido una confidente nueva aunque me habéis dicho que no es muy útil pero bueno dejar un super like si queréis más esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?